...tienen elementos de excesivo. Deben saber que en Brasil hace 30 años, el PCC se instaló y hace 30 años que es un país grande y con muchos más recursos que nosotros, viene lidiando también con esta persona. Ministro, ¿qué falló en el sistema de seguridad, Ministro? Es algo que estamos investigando. La primera información que manejamos es que le tomaron de rehén al señor quitándole su arma y con esa arma, luego ingresaron a la parte administrativa donde le dispararon y hubo también disparos de parte del personal. Reitero, con el rehén subieron en el auto del jefe de seguridad y bueno, después lo demás ya es el público conocimiento. La República, para mostrar más diferente entonces el rostro que digo, el Presidente de la República estuvo hablando hasta hace minutos conmigo, estaba al tanto de todo lo que ocurrió. Minuto a minuto estuvimos hablando con él, con el Ministro del Interior y en lo absoluto, yo estoy firme en el cargo. Es decir, eso es una decisión del Presidente, es la que va a tomar una decisión de esa naturaleza y yo voy a seguir trabajando por mi parte, haciendo todo lo que podamos. Venimos trabajando, reitero, el fin de semana terminamos un pabellón donde le íbamos a llevar a los miembros del PSC con una alta seguridad bueno, en todas esas situaciones y también los controles y las requisas que venimos haciendo semanalmente con la Policía Nacional y los agentes penitenciarios yo creo que también llevó a que reaccionaran de esta forma. Gracias.